La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se encuentra desarrollando por todas las regiones del Departamento de Antioquia el programa llamado Ruta de la Formalidad. Es tener un espacio donde nos hemos hecho acompañar de cerca de ocho entidades que tienen que ver con el desarrollo y el fortalecimiento de las empresas para acercarnos acá al territorio y que los empresarios tengan la oportunidad de hacer trámites, recibir capacitación y resolver todas las asesorías sobre cómo funcionan estas entidades, estos trámites y estos registros. La convocatoria fue para los empresarios y emprendedores de la Cuenca del San Juan con el fin de que pudieran resolver sus dudas de la mano de personas expertas. La presencia de la DIAN para aquellas personas que tenían que sacar el RUT por primera vez o al que se le perdió y necesita una copia o el que necesita actualizar este documento o inclusive cuando la DIAN le hace uno un requerimiento y entonces uno se tiene que presentar a que había un espacio para venir, DIAN, acláreme esta carta que me mandó esto, que me pide esto, que usted no encuentra por qué, cómo lo debo corregir. Y así mismo con las otras entidades, cajas de compensación, el INVIMA, por ejemplo, para el permiso sanitario, el derecho de autor, porque la gente que vende en los negocios de licor que utiliza la música, mucha gente nos dice no entendemos a quién le debemos pagar, en qué se basa la tarifa, porque una dice que sí y la otra que no. Entonces era el espacio para que ellos hicieran esas preguntas, conversaran con ellos y resolvieran todas esas dudas. Como lo dijo el funcionario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la mayoría de las capacitaciones estaban enfocadas en temas de gran interés con entidades que no cuentan con oficinas físicas en los municipios del suroeste. Donde hemos tenido charlas como cómo tramitar el Registro Nacional de Turismo, todo lo que tiene que ver con las normas que rigen el proceso de facturación electrónica exigido por la DIAN. Nos acompaña a las empresas de derechos de autor para resolver muchas dudas e inquietudes que tienen las personas que utilizan música en sus establecimientos de comercio. Y también el INVIMA para explicar todo lo referente a cómo se accede al registro sanitario. La asistencia a esta convocatoria fue poca, pero los que participaron la aprovecharon para aprender y actualizar conceptos. Creo que es muy pertinente para la actualidad nacional en cuanto a la tecnología, en cuanto a mantener la documentación, la información actualizada y los medios por los cuales los tenemos que dar a conocer. Las políticas cambian, entonces es bueno estar actualizado para poder cumplir con toda esta normatividad. Entonces creo que es muy importante asistir para poder cumplir y que no lo digan a uno, o que no lo puedan, como vulgarmente decimos, con los pantalones abajo. El equipo de trabajo de Colpensiones también estuvo presente en la ruta de la formalidad empresarial con los consultores comerciales y su director regional para hablar de la pensión. Efectivamente los colombianos y particularmente los antioqueños no le prestamos mucha atención a esa hermosa etapa de nuestras vidas que es la vejez, que a todos por ley de la naturaleza nos llegará en algún momento y a un tema en particular muy importante para esa hermosa etapa de nuestras vidas que es la protección económica de la misma. He ahí la importancia de aportar desde la juventud para el régimen de prima media si tenemos la posibilidad de hacerlo por un salario mínimo más o en caso de que no lo podamos hacer incluirnos o vincularnos al programa BEPS que también es manejado única y exclusivamente por Colpensiones. Todo con miras a proteger la vejez de los colombianos y de los antioqueños en particular. Los empresarios y emprendedores deben aprovechar estos espacios de capacitación para hacer crecer sus negocios.